A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Muy buenos días, Yelixe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Ibai, ¿cómo estás? Bueno, aquí, chicas, comentando con toda nuestra audiencia que, bueno, estamos incorporándonos al día de hoy, al Día Mundial que ha escogido la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Cáncer de Mamas y ayudar a concienciar. Bueno, y en eso estamos, porque también es un tema, no es un tema de condominios, es un tema de gentes, y entonces, bueno, vale la pena incorporarse. Así que, si no tienes tu listoncito rosado, hay que buscarlo y ponérselo el día de hoy. Así que no. Mira, Yeli, vamos a conversar de un tema que es el día a día de las asambleas de condominios, de las consultas por escrita, y no siempre está muy claro. Bueno, fíjate, yo quiero conversar contigo algo que me ocurrió a mí, y es como que, es como cuando tú te abres los ojos y te das cuenta de algo que tenías siempre a los ojos, pero no había, se hace odio el odio, como digo yo. Sí, 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 sí. Que hay algunos temas que no están expresamente escritos, no se dice, así como si lo hiciste tú en un post que me encanta y lo he retuiteado y lo he pasado a mucha gente, donde habla expresamente de los porcentajes, sino que hay que sacarlos del texto, de la ley, ¿no? Hay que sacarlos, hay que extraerlos. Entonces, todas esas dudas, que bendita sea la duda, porque nos hace revisar, nos hace leer y rectificar o no, porque hay que estudiar. Esto es importantísimo. Oye, me pongo, voy a decirle a Yelixa que hagamos un programa donde podamos tener, así como un checklist, cuáles son los porcentajes de aprobación que se tienen, porque en algunos casos se requiere la mitad más uno, si es bajo un concepto, pero en otros, cuando se va a la consulta por escrita, el artículo 23 está jante y no da lugar a dudas, ¿no? Entonces, vamos a conversar sobre esto, Yeli, que voy a ir tomando notas para ir retuiteando en redes sociales. Sí, bueno, el tema de los porcentajes en propiedad horizontal, tenemos que saber que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Porque un porcentaje es lo que yo necesito para declarar mi asamblea válidamente constituida y no necesariamente es el mismo para tomar la decisión en esa misma asamblea. Así es. Entonces, si el legislador nos dijo a nosotros en el artículo 22 que todo lo concerniente a la administración y conservación de cosas comunes será resuelto por los propietarios y que a falta de disposición del documento de condominio, por eso es que yo siempre lo digo, como una regla, un mensaje, un tuit, bueno, lo repito hasta el cansancio, revisen primero su documento de condominio a ver qué dispone al respecto. Si no dice nada, nos vamos a la ley. Entonces, ¿qué es lo que me dice este artículo? Que yo me vaya al documento de condominio. Entonces, si el documento de condominio me dice que yo para una asamblea necesito, en primera asamblea, en primera convocatoria, que haya un porcentaje presente o representado, ¿ok?, presente o representado de un 66,66%, si eso lo dice mi documento de condominio, yo debo respetar lo que dice mi documento de condominio porque el mismo legislador le da una primatía a este en materia de estos dos artículos de la toma de decisiones. Entonces, si yo voy a ir a elegir una junta de condominio, y aunque la junta de condominio, o aunque la elección del administrador, porque aquí hay algo interesante, en el artículo 18 no dice que la junta de condominio, o sea, no lo dice expresamente, que la junta de condominio se elige por mayoría, solo dice que es designada por la asamblea de copropietarios, o sea, el artículo 18 no te dice y se elige por mayoría. Así es, así es. En cambio, el artículo 19 sí, en cambio el artículo 19 sí, el artículo 19 te dice que la asamblea designa por mayoría de votos una persona natural o jurídica para que desempeñe en las funciones de administrador. O sea, que el administrador se elige por la mitad más uno. Bueno, sí, exacto, del porcentaje de las alícotas, y ya vamos a ir para allá, no me quiero adelantar, pero ya vamos a anotarlo por ahí. Entonces, si el artículo 18 no me dice absolutamente nada, yo tengo que saber, yo condominio, yo propietario, yo comunidad, que yo no solo me voy a regir por la ley de propiedad horizontal, sino que yo me voy a regir también por las reglas de la comunidad establecidas en el Código Civil. Por ejemplo, para el administrador, bueno, las normas del mandato. Para todo lo que tenga aquí la comunidad, bueno, las normas de la comunidad. Eso lo vemos en los artículos 7, 5, 9 y siguientes del Código Civil. Entonces, hay un artículo en el Código Civil que es muy claro, que es el 7, 6, 4, que es el que habla de las reglas de la mayoría. Y lo dice clarito que para la administración y flote de la cosa común, es obligatorio los acuerdos de la mayoría de los comuneros. Y lo establece también y dice que no hay mayoría, sino cuando los votos que concurren representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. O sea, ahí lo dice clarito. Ojo, hay sus excepciones. Por ejemplo, el mismo artículo lo dice, que la excepción es para impedir la partición. Entonces, nosotros nos tenemos que ir a desmenuzar tanto el documento del condominio, la ley de propiedad horizontal, el Código Civil, o sea, todos estos cuerpos jurídicos, para saber cuáles son los porcentajes que nosotros vamos a necesitar. Fíjate, Tibaire, que eso que tú retuiteas siempre y que ha resultado de mucha utilidad para los condominios, es como un resumen que yo saqué de la ley de todos los porcentajes, porque la ley no lo dice de manera expresa. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos del Código Civil, lo sacamos de la misma ley de propiedad horizontal, y todo dice al lado, está bien, bien, bien detalladito cuál es el artículo que nosotros necesitamos. Hay algo interesante aquí, por ejemplo, cuando yo voy a elegir una junta de condominio, por asamblea, lo elijo con la mayoría, porque eso es lo que me establece a mí el Código Civil. Pero, si yo no logro quórum ahí y yo me tengo que ir a carta consulta, el legislador es claro y dice que yo tengo que ir, por ejemplo, en el caso, en el caso de una carta consulta que yo llamo la carta consulta accesoria, es decir, la que reviene de manera inmediata, que sale como consecuencia de una asamblea sin quórum, ahí yo elijo esa junta de condominio con la mayoría de los que hagan llegar la voluntad al administrador. En la segunda vuelta. Claro, porque recuerda que cuando yo hago una carta consulta después de una asamblea que no tiene quórum, yo solo hago una. O sea, esa es la que llamamos la segunda vuelta. En este caso, yo solo hago una, yo no hago dos. O sea, tenemos que hacer una, porque el artículo 24 es claro y lo dice. Si a nuestra asamblea no concurriera un número de propietarios suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, es decir, a esa asamblea que yo convoqué, se procede a realizar una nueva consulta por los medios indicados en el artículo anterior, es decir, el 23. Y finaliza el artículo y dice, ok, y esto es clave, y la decisión se tomará por la mayoría establecida en el primera parte del mismo. ¿Cuál es el primera parte del artículo 23? La segunda vuelta. Y la segunda vuelta o segunda carta consulta se toma con el voto de los propietarios que hicieron llegar su voluntad al administrador. Pero no la totalidad, no el 100, los que hicieron llegar la voluntad al administrador, es decir, que si participan 10, la mayoría de votos de esos 10, toma esa decisión. Ahora, diferente es, Tibaire, y para todos los que nos escuchan, es cuando tú haces una carta consulta autónoma. Autónoma. ¿Ves? Oye, Yelixa, qué interesante tu planteamiento. Créeme que... Es que esto da para una clase completa, Tibaire. De verdad que es... Mira, déjame decirte que en todo este tiempo que yo he tenido trabajando, no me había detenido a leer esto que tú me estás diciendo. Así es, porque... Está reconociéndolo abiertamente y sin... Gracias, Tibaire, te agradezco muchísimo. Es así, Tibaire, porque fíjate algo, la ley hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que revisarla, y hay que concatenarla con otros cuerpos jurídicos. Yo soy defensora de la ley de propiedad horizontal nuestra. ¿Qué hace falta una nueva legislación en materia de propiedad horizontal? Sí, hace falta. Hace falta armonizar normas. Hace falta poner puntos claros. Entonces, esto que te estoy comentando es producto de consulta diaria, y por eso el manejo es así, por lo menos de mi parte, de manera tan fluida, porque es mi consulta diaria. Entonces, diferente es, vamos a retomar el punto, diferente es cuando yo hago una carta consulta autónoma, es decir, la carta consulta principal, la que no necesita apellido al lado, la que no necesita acompañante, la que no necesita de la asamblea. Entonces, cuando yo hago una carta consulta principal y voy para tomar algún tipo de decisión en el condominio, la primera, el primer porcentaje que yo necesito es 66,66. Así sea una decisión que requiera solo mayoría. Es decir, que en ese caso una junta de condominio no se elige por mayoría, sino con el 66,66%. Ojo, salvando aquí la opinión de colegas y de personas y de igualitos estudiosos de la propiedad horizontal que establecen, que mi administrador, mi junta lo puede nombrar por carta consulta porque es una potestad de la Asamblea Soberana. Mi opinión, en respeto de la opinión de los demás, es que lo podemos hacer porque son actos de administración. O sea, el nombramiento de una junta es un acto de administración, no es un acto de disposición, ni mucho menos. Y además no podemos dejar a Cefa la... No podemos dejar un nombramiento porque nos obliga a tener una asamblea. Y si la gente no va... Bueno, es que hay muchos elementos que inciden en que una comunidad no pudiera realizar una asamblea. Claro, como la pandemia, por ejemplo. Como la pandemia, por ejemplo. Pero bien pudieras hacer una carta consulta mixta. O sea, la haces igual, respetas igual el formato escrito físico y envías por correo electrónico a tu base de datos, fijas un ejemplar en tu comunidad y le entregas puerta a puerta a los propietarios para que participen en una carta consulta de manera personal. Claro. Lo importante es que todos se enteren que hay un proceso consultivo. Lo importante es que todos sean invitados al proceso. Exactamente. Mira, fíjate una cosa, Yeli, que interesante esto. Bueno, íbamos a hablar de una cosa y terminamos haciendo un poco con algo que es esencial. Y esto me parece a mí estupendo y me obliga de verdad públicamente a reconocer que esto fue una serendipia. ¿Es que se llama? Una serendipia, sí. Es una serendipia. Es una serendipia. Indudablemente. Qué bueno. Sí, sí. Mira, fíjate que dijiste algo al principio que quiero volver a recalcar, porque a veces no es bien entendido, ¿no? No es lo mismo el quórum para constituirse válidamente en asamblea y decir, sí, podemos sesionar el quórum que necesitamos para aprobar alguna de las cosas. Porque pudiéramos tener en la asamblea que uno de los puntos es una mejora, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero otro de los puntos es elegir el administrador. Entonces, si yo no tengo el 75% para una mejora, no lo puedo aprobar. Pero si tengo el 50% para la elección del administrador, ese punto sí lo puedo aprobar. Entonces, es bien importante eso que dijiste al principio, porque no es un quórum raso para todos, sino que hay que tenerlo con muchísima atención. Por eso es que a veces vemos que después de una asamblea se va a una consulta por escrito con algunos de los puntos y con otros no. Porque ya en la asamblea se aprobaron unos y los demás quedan para consulta, ¿no? Y no es que se va en tubo, ¿no? Sí, Baire. Pero fíjate que es algo interesante porque hay muchas comunidades que indican, que de hecho lo comenté yo en estos días y creo que coloqué un tuit, un hilo, o por Instagram, porque, bueno, estoy escribiendo por tres redes, con más redes no puedo, pero colocaba yo allí que era raro y que a mí me gustaría saber, ¿ok?, que de dónde sacarán algunas personas que dicen, porque es que toda la información y todos los posts y todo lo que va en mis redes es producto de lo que pregunta la gente. Y lo he dicho abiertamente también, o sea, es producto de mi ejercicio profesional. A veces me preguntan cosas que yo digo, guau, primera vez que me preguntan esto y me obliga a estudiar y averiguar, ¿no? Entonces alguien me comentaba que, por favor, les sacara de dudas que en una asamblea no podíamos elegir administrador junta y no podíamos tocar otro tema que superara el porcentaje de estos dos. Es decir, que yo no puedo acordar en una asamblea la modificación del documento de condominio o alguna mejora y nombrar junta y administrador. Claro que tú puedes. Claro. Tú puedes deliberar tantos puntos como tu comunidad lo requiera. Solo debes tener cuidado con lo que yo estoy diciendo, el quórum de instalación, que es totalmente diferente al quórum con el cual vamos a tomar las decisiones, porque son distintos. Si un documento dice que tu asamblea será válidamente constituida para deliberar... Claro. Y necesitas un 66,66% porque hay documentos de condominio que te piden 75% para la primera. Los he visto. Así. Entonces, tú nunca, nunca vas a tomar la decisión en esa primera y te vas entonces a tu segunda carta de consulta, a tu segunda asamblea, perdón, conforme las reglas que te establece tu documento. Pero si tú en esa primera no tienes la mayoría, pero tu documento dice que tu porcentaje de instalación es 75, tú no puedes deliberar, porque no puedes declarar válidamente la asamblea instalada para deliberar porque no juntes con el quórum que te exige tu documento. Así es. No puedo decidir algo de 75% si tengo la mitad mejor. No. Sencillo. Eso es sentido común. Entonces, la ley hay que revisarla, hay que estudiarla, hay que analizarla y hay que aplicarla para que tu decisión no sea susceptible de ser impugnada, de acuerdo al artículo 25. Así es. Mira, Yeli, hablemos de los porcentajes para que rápidamente, así como una lista de... Bueno, porque la verdad que estoy súper contenta con esta conversación. Pero hablemos rápidamente de lo que se necesita para modificar el documento de condominio. Ok. Para nosotros modificar el documento de condominio, es una... En propiedad horizontal tenemos una rigurosa regla de la unanimidad. Yo la llamo la rigurosa regla de la unanimidad porque es así. Es el 100%. Todo. ¿Para qué otras cosas necesitamos el 100%? Para el 100% necesitamos los trabajos contenidos en el artículo 10, lo que son modificación de fachada para construir nuevos pisos, para hacer sótanos, para hacer excavaciones. Para todo eso necesitamos entonces también el 100%. Y necesitamos el 100% para modificar alícuotas. Artículo 7. Que modificando alícuotas, a juro modifica. O sea, yo a veces los uno, bueno, yo a veces los desgloso para no enredar tanto a la gente, ¿no? Pero son los tres únicos casos con los cuales nosotros necesitamos el 100% en el condominio. Para lo demás ya hay otros porcentajes, por ejemplo. ¿Y para qué necesitaríamos el 75%? Para mejora, para mejora en el condominio, ¿ok? Y ese es un tema bien, bien, bien discutido porque entonces luego decimos, bueno, ¿qué es lo que constituye mejoras? Pero ya eso sería, yo creo que este tema de otro capítulo. De otro capítulo. Sí, y tú sabes, Yeli, que es tan importante. Ojalá lo podamos discutir. Bueno, la semana que viene tienes temas, pero la otra semana, porque yo he estado en asambleas de propietarios donde la ejecución de una obra de un pozo, de un pozo de agua profunda. No, ese es un tema que, bueno, que también... Sí, se ha debatido porque hay personas que dicen que es mejora, pero hay otras personas que dicen, pero ¿cómo va a ser mejora si no nos llega agua? Así es. No puede ser mejora, entonces va a depender de cada asamblea. Así es. Pero fíjate, Tibaire, que en la parte de lo que me estás comentando ahorita del artículo del 75%, hay otro artículo muy interesante que tienes que ver allí, no solo el de las mejoras, sino la misma previsión que trae el legislador en el artículo 11, cuando habla de otros gastos. Es decir, aquellas contribuciones especiales en las cuales deban contribuir los propietarios y que no comporte necesariamente un gasto común de estos relacionados por administración, conservación, reparación o reproducción de cosas comunes. Sino que el legislador lo dice, en el literal B, aquellos que se hubieran acordado como tales por el 75%, por lo menos, de los propietarios. Ahí puede entrar cualquier cosa que los propietarios decidan, que es el 75%. Y allí entra inclusive, que es un tema muy discutido también, la parte de exoneración de algún gasto, algún copropietario o algún miembro de junta. Entra ahí, en ese 75%. Así es. ¿Hay algo más que se decida con el 75% para poder decirle a nuestra audiencia? Sí, por ejemplo, la venta de estacionamientos a terceros, eso lo tienes en el artículo 5, literal y. Son tres. Creo que hay uno más, pero no vamos a decir que yo estoy... La demanda, la de 39. La demanda, ajá. La demanda del propietario. El temeroso. Tienes razón. El temeroso 39. El temeroso 39. Ojo, yo no he visto en mi ejercicio una demanda por el 39. Yo tampoco, Yeli. Yo no la he visto, no la he visto. Cuando estuve de juez, tuve la ocasión de hacerlo porque me parece que es la pena máxima, ¿no? Es la pena máxima, es la pena máxima. Pero el edificio que lo intente seguramente, ojo, capaz que hay, yo no, 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 o sea... Claro, claro. Alguien que la tenga, que me escribe, mira, la tengo, aquí la tengo, yo no la he visto. Entonces, fíjate, para el 75 tienes esos cuatro casos. Para el 100 tienes esos siete. Modificar alicuota, que es 7, los actos que afecten conservación estética, que es el 10, y la modificación del documento de condominio, que es el 29. Así es. En el 75 tienes estos cuatro, y en el 66 tienes, bueno, la primera consulta, que es la primera carta consulta, que es la carta consulta principal, la autónoma, que esa se decide con 66. Tienes también en el artículo 8 la división de cosas comunes. Ojo, no me lo sé de memoria, lo estoy leyendo porque es el cuadrito que yo... Claro, este cuadrito que tienen todos los condominios. Ajá, sería ahí que lo saqué de la ley de propiedad horizontal, pues. Y justamente lo acabo de abrir aquí, que tengo la computadora al frente. Tienes la división de cosas comunes, que es el artículo 8, el artículo 23, que es las consultas a los propietarios, y ya luego de todo, después de todo esto, después del riguroso 100, después del 75 y después del 66, tenemos mayoría. Ajá. Las decisiones con las cuales tomamos por mayoría, bueno, todas las decisiones, las decisiones que toma la Junta de Condominio, es decir, la Junta de Condominio destine por mayoría de votos, eso lo establece el artículo 18. Así es. Bueno, y cuando hablamos de mayoría, tú nos dices que hay que irnos al 764 del Código Civil que explica el tema de la mayoría. Exactamente, que dice que no hay mayoría, sino cuando los votos que concurren en el acuerdo representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. Ahí lo tienes, más de la mitad. Ok. Tienes el nombramiento y... Sí. Para todas las personas que nos están escuchando, esto es una clase de lujo, y esto va a ser colgado a partir de esta tarde o mañana en nuestro canal de YouTube, y esto debe ser de obligatoria consulta, esto que Yelix está compartiendo con nosotros la mañana de hoy. Oye, Yeli, de verdad que, bueno, agradecida, de verdad muy agradecida. A la orden siempre, a la orden siempre, tío. Qué bueno, qué bueno. Mira, nos faltó ahí el 33, el 33%. Ojo, cuando hablamos de la mayoría, yo sé que es la idea, pero te falta la modificación del reglamento del condominio, que es el artículo 26, nos faltó el nombremente revocatorio del administrador, que es el artículo 19, y nos queda el 33%, que es el tercio, para solicitar convocatorias a asamblea, que es algo que preguntan mucho, el 33,33%. Así es, que es el tercio que se necesita. Bueno, nada, ya esto, yo no lo voy a hacer, porque como ya tú lo tienes, yo lo que hago es... No, pero es que vamos a ponernos de acuerdo, porque te voy a hacer uno para que lo publiquemos en la cuenta de mi condominio. Me comprometo a eso. Me comprometo a eso para que lo tengas allá, lo tengo yo en mi cuenta, y tratemos entre todos de divulgar esta información, que es de obligatoria lectura en los condominios, y nos va a ayudar muchísimo a aclarar cosas. A ver, Elisa, ¿por qué es importante? Porque hacen dibujo libre de estos temas, ¿no? Y resulta que todo está previsto en la ley, no hay que inventar nada. O sea, hay que irse, como tú dices, en primer lugar al documento del condominio, y a falta de mención expresa, hay que hacer estos ocho puntos que tú acabas de decir, y aquí no hay más nada que inventar. Lo demás está de más. Mira, Yeli, bueno, que tengas un estupendo día. Yeli, gracias por esta clase del día de hoy, gracias por todo. A la orden, a la orden siempre. Seguimos viviendo en condominio, Yeli, hasta el próximo martes. Sí, señor, sí, señor. Saludos a todos, Tibaire, y al equipo, y a toda tu audiencia. Con gusto.